Primera víctima mortal en las carreteras navarras en este 2023. Muere un motorista de 58 años, vecino de Irurzún, en un accidente a la altura de Bulina, en el término de Iza, muy cerca de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes. El siniestro que ya investiga Policía Foral ocurría a primera hora de esta mañana en una recta cubierta por la intensa niebla. Nos vamos hasta ese punto de la N240A y está nuestro compañero Sergio Jiménez. Sí, a primera hora de la mañana un hombre de 58 años ha fallecido en un accidente de motocicleta en la carretera N240A a la altura de Bulina. Mucha precaución en las carreteras porque la niebla ha dificultado y mucho la conducción. Apenas se podía ver en algunos puntos de Navarra y atención porque en los próximos días la nieve podría llegar. Primer pleno de este 2023 en el Parlamento de Navarra, una sesión en la que se ha puesto el foco en la sanidad y en la próxima huelga de médicos. Nos vamos hasta la Cámara Foral. Ahí está Julen Uterga. Primer pleno parlamentario de este 2023 y el debate centrado en esa huelga convocada para el 13 de febrero por el Sindicato de Médicos de Navarra. Desde el Ejecutivo confían en reconducir la situación. Y este que ven es el autobús informativo del ingreso mínimo vital. Recorre Navarra. Esta iniciativa pretende aclarar las dudas que puedan tener los interesados en esta prestación. A finales de diciembre recibieron esta ayuda más de 18.000 navarros y navarras. Y estaremos también con los alumnos de la Escuela Taller El Castillo de Tudela. Nos cuentan cómo están siendo para ellos las horas de prácticas en empresas de la ciudad. La formación dual es una de las novedades de este curso junto a una certificación profesional en repostería. Luego lo vemos. Y este que ven ha sido seleccionado como uno de los 100 mejores murales urbanos de todo el mundo realizados en 2022. Está en Tudela y compite con otras obras de 29 países por ser la mejor. Hemos estado con los protagonistas de este mural que nos han contado su historia. Y en deportes el Caja Rural Seguro CRGA ha presentado a sus equipos para esta campaña. Que comienza 21 ciclistas profesionales de los que tres llegan del filial. Enseguida les damos todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!